Queridos amigos, nos vinimos hasta el Distrito 8, al Barrio Cristo Rey V163. Llegan las brigadas médicas del oriente de la mano del concejal del pueblo de Nibumán y del alcalde Johnny Fernández. Vamos a hablar con los médicos y con los dirigentes. Buenas tardes, mi nombre es Keila Suárez Antelo, soy presidente del Barrio Cristo Rey V163. Queremos agradecer enormemente por la ayuda y colaboración que nos ha brindado nuestro querido alcalde Johnny Fernández, como también a nuestro querido concejal Denny Guzmán. Aquí nuestros vecinos están totalmente agradecidos por tal colaboración hacia nuestro barrio. Muchísimas gracias, queridos médicos, amigos participantes de todos. Muchísimas gracias, señor alcalde. Agradecer a todos los médicos y todo el personal que han venido, gracias al alcalde Johnny Fernández. Estoy agradecido con la brigada médica que han venido. Una ayuda más grande para la vecindad, nosotros del Barrio Cristo Rey. Agradecemos infinitamente a todos los médicos que han venido con darnos una mano por la salud. Y también agradecemos a nuestro alcalde Johnny Fernández y nuestro concejal Denny Guzmán. Hemos captado una paciente con CEA ya avanzado, hemos guiado a donde tiene que presentarse. Así sucesivamente llegamos a barrios lejanos, a donde los pacientes nos necesitan y estamos para guiarlo, para ayudarlo en el lugar donde se encuentran ellos. En algunas ocasiones le es difícil al paciente llegar al hospital y sacarse su consulta médica. Hemos llegado a atender pacientes que han venido desde niños, adultos mayores, mujeres, todo, ¿no? Se ha atendido en hoy día. Estamos agradecidos y también nosotros estamos dispuestos a atender a las personas que más necesitan. Es una ayuda para cada uno de nosotros, ¿no? En este barrio que tanto necesitan. Entonces, como agrupación de la hermandad cruceña, nosotros nos sentimos muy conformes, contentos, ayudando a las personas que más necesitan, a la cabeza de la doctora Maya. Entonces, yo saludo al alcalde por darnos esa ayuda, ¿no? Que tanto necesitamos. Y también a los médicos, ¿no? Que han venido a colaborar. Es muy, muy contento, ¿no? Que nos sentimos aquí. Y también saludamos al concejal Dine Guzmán por su ayuda, que también por él trabajamos. Estamos dispuestos para trabajar y van a seguir trabajando. En nuestra área hemos recibido adultos, niños, mujeres, hombres. Entonces, hemos podido atender en cuanto a florización, educación dental. Hemos dado todas las consultas que requiere el vecino. Todas las dudas que a veces ellos no pueden ir a un consultorio, tal vez por temor o por timidez, ¿no? Hemos tratado de llenar todas sus dudas que ellos tienen y también les hemos sabido guiar a dónde puedan dirigirse, ¿no? Gracias a toda la ayuda de nuestro alcalde, por medio de nuestro concejal Dine Guzmán, que él intercede para poder llegar a todos los barrios y ayudar a cada vecino, ¿no? Agradecer a nuestro querido concejal del pueblo, nuestro querido concejal Dine Guzmán, por la hermosa brigada que nos envió ahora en el distrito 8, en coordinación de nuestros siempre presidentes de todos los barrios, los presidentes vecinales de todos los barrios. Bueno, agradecerle por tan fantástica labor que está realizando, siendo que hay mucha necesidad de nuestro barrio y estamos para poder atender a las personas. Y nuevamente agradecerle a nuestro querido alcalde, Johnny Fernández, y a nuestro concejal del pueblo, Dine Guzmán.